Empecemos el tema de los metales. Se dominan los metales con elementos químicos caracterizados por buenos conductores de calor y eletricidad. Poseen alta densidad y sólido en la temperatura ambiente, es el pelo escudo. Pues empecemos con estos elementos de los metales. Se ven tantos elementos oscuros con generaciones características de los metalizados como el azahar y el bronce. Los metales se componen en la mayoría de los cargos fédicos de los elementos. Se separan los metales, las líneas de RONAR, ENT, BOROS y el PORONIO. En comparación, los metales tienen bajas negativas. En bajas de energía, ORNIZADO. Por lo más fácil, los metales se dan las selecciones y el más difícil son los que ganan. La superficie se llama metal de los otros elementos más pesados, es el LIDO. Hola. ¿Cuál es la importancia de reducir, y reutilizar, y resicar los materiales de los metales? Lo importante de reducir, y resicar los materiales de los metales que se resica, es resicar los de los metales cuyendo significativamente no emplearán en el tono medioambiente actual. Se resicarán tratado de que se reduce significativamente la contención del agua y aire y los derechos minerales, como el 70%. Asimismo, obtienen el aluminio resicarando, reducen el 95% de la contención del aire, y ahora el 95% de la energía consumida elaborada, y contribuyendo menor, utilizando energía eléctrica. En comparación, con el procesador de materias vírgenes. Se resicarán los metales adoptados por dos principales beneficios. Reducir el impacto del medioambiente producido especialmente por la materia de estima, y reducir el acero de hidratos usados medicinamente menos contaminantes y menos vivos del producto de acero nuevo. Producir hasta que procurar reducir el volumen productivo del consumidor. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Pensar correcto es lo que hago.